Tenemos que cuidar el planeta. Evitemos la contaminación de nuestros mares y océanos con plásticos. Estos acaban descomponiéndose y liberando sustancias tóxicas al agua durante largos periodos. Y muchos animales marinos mueren por quedarse atrapados o comerse estos trozos de plástico que confunden con comida. Cuando vayas a la playa, lleva toallas, sombrilla, crema solar, gafas de buceo y juguetes para jugar en la arena. Y no olvides una bolsa para recoger los residuos que puedas generar. Con este simple gesto podremos disfrutar de mares y océanos más limpios. Y también estarás salvando la vida a peces, tortugas y otros animales marinos. ¡Ogi Ogi! Entra en el mundo gatuno de Ogi Ogi y podrás ganar un superlote de productos de tu serie favorita. ¡Es muy fácil! ¡Date prisa! Entra en el apartado de concursos de la web de Clan y dibuja el personaje de la serie que más te guste. Podrás ganar todos estos productos de Ogi Ogi.